La charla de hoy vamos a estar conversando sobre el liberalismo, el amplio árbol del liberalismo, sus ramas y sus derivados, sobre liberales, neoliberales y libertarios. Me acompaña hoy Luis Diego Fernández, mi nombre es Santiago Armando. Entonces ahí como ven ya tenemos dos tradiciones distintas, pero ambas forman parte del liberalismo. O sea, uno puede ser liberal progresista como Rawls o uno puede ser un liberal libertario como Nozick. Uno puede creer en la libertad negativa o en la libertad positiva, en la justicia como título o en la justicia como equidad. Pero es interesante dar cuenta del liberalismo clásico del siglo XVII, XVIII, de los neoliberalismos. ¿Qué es el neoliberalismo? Y luego sí entrar en lo que es el liberalismo libertario más contemporáneo, en su declinación más reaccionaria, que es el paleolibertarismo. Empecemos por ese final, por esta afinidad entre el libertarianismo y las posiciones más conservadoras. Una posibilidad es decir, bueno, lo que está en juego es una suerte de alianza táctica. La decisión de Rothbard es, los libertarios y los conservadores tenemos intereses compatibles, pero separables. Entonces, si vamos juntos en un frente electoral, una cosa harán los libertarios, otra cosa harán... A unos les queda el Ministerio de Economía, a otros les queda el Ministerio de Educación. Entonces, resolvemos el problema por ese lado. Pero en lo que mencionaba sobre Foucault y en tu exposición en general, me parece que está la idea de que hay una conexión más estrecha entre libertad y disciplina o libertad y orden, ¿no?